Hoy constituimos dentro del marco del diálogo social la mesa de los fondos europeos. Esto significa el compromiso y aumenta el compromiso que tenemos desde la Junta de Castilla y León con el diálogo social. Tenemos 10 mesas, con esta serían 11, en la que estamos negociando con los agentes económicos y sociales de nuestra comunidad. Los fondos europeos es necesario que lleguen con una cohesión territorial a todas las comunidades. Tenemos que todos defender los intereses de los ciudadanos de nuestra comunidad, de Castilla y León. Y por tanto es muy importante que todos participemos porque es fundamental también la colaboración público-privada para gestionar bien estos fondos de la Unión Europea. Esta mesa, como he dicho, forma parte de nuestro compromiso, de nuestro trabajo diario con el diálogo social, con los agentes económicos y sociales de esta comunidad. Tanto el consejero de Economía y Hacienda, que lidera la Oficina de Fondos Europeos en nuestra comunidad, como yo misma, queremos participar. Estamos dando voz y queremos escuchar las propuestas que tienen para defender los intereses de esta comunidad, como digo, para los fondos europeos. Así que hoy es un buen día, es un buen día en el que acentuamos desde la Junta de Castilla y León nuestro compromiso con los agentes económicos y sociales. Gracias por ver el video.